El ecualizador es uno de los procesadores más importantes en la producción de audio junto con la compresión y algunos otros, pero si tuviéramos que hablar de nivel de importancia, ecualizador y compresor compiten constantemente. Es importante entender entonces cómo funciona el ecualizador y entenderlo fácil, rápido y totalmente accesible para todos. Así que tomaré menos de 10 minutos para explicarte cómo es que funciona un ecualizador, cómo lo puedes aplicar y a partir de ahí empezar a dar pasos agigantados en tu manejo de ecualización. Bien, primero por definición, un ecualizador es un controlador de volumen por frecuencia, es decir, podemos aumentar o disminuir volúmenes de un track, de una canción, de lo que sea, pero afectando directamente frecuencias y lo podemos hacer de diferentes formas. Voy a mostrarte cuáles son las herramientas principales que tiene un ecualizador. Esto funciona prácticamente para cualquier ecualizador, pero he decidido utilizar este porque es un ecualizador paramétrico, es sumamente gráfico y nos permite ver muchísimas cosas que después lo podemos traducir en otros tipos de ecualizadores, como por ejemplo el ecualizador gráfico o el ecualizador de consola. Pero bueno, lo primero a entender es qué es lo que nos está mostrando aquí. Ok, de izquierda a derecha tenemos las bandas de frecuencias, es decir, vamos desde la izquierda partiendo de los graves, los sonidos que son más bajos en cuanto a frecuencia y que son los que suenan más, que empiezan desde el pecho, los podemos escuchar en el pecho o sentir en el pecho más bien y van aumentando hasta que llega una sensibilidad en los rangos medios donde nuestro oído es muy sensible a eso y después a rangos muy elevados en donde realmente ya tampoco podemos escucharlos. Pero eso es lo que podemos entender de izquierda a derecha, vamos de graves pasando por graves medios, medios, medios agudos hasta llegar a los agudos. Prácticamente lo que vemos aquí desde los 20 hasta los 20 mil hertz es lo que el oído humano puede escuchar. En algunas regiones es mucho más sensible que en otras, pero es el espectro auditivo que tiene el oído humano. Más allá de eso, no tiene mucho sentido trabajarlo porque el oído no lo va a percibir. Y de abajo hacia arriba tenemos el nivel de volumen que incrementamos o disminuimos de ese sonido, es decir, por eso tenemos nuestros medidores aquí para ver hacia dónde aumentamos o disminuimos. Prácticamente todos los ecualizadores tienen al menos tres bandas para trabajar, pero cada banda puede funcionar de diferente manera. Lo primero que vamos a ver es rápidamente los filtros de graves y filtros de agudos. Del lado izquierdo yo puedo activar un filtro de graves y este lo que va a hacer es que todo lo que esté desde donde está el punto rojo hacia atrás lo va a disminuir o eliminar completamente, dependiendo de qué tan agresivo quiera ser. Yo, por ejemplo, en este tipo de ecualizador puedo aumentarlo a que sea sumamente agresivo. De esa manera todo lo que está hacia la izquierda de él ya no es escuchable, lo filtra completamente. Lo mismo sucede si me voy hacia el lado derecho, todo lo que está desde ese punto rosa hacia la derecha ya no se va a escuchar o lo va a filtrar completamente, salvo lo que está justo en esta área que a lo mejor sí alcanza todavía a percibirse porque nada más la está disminuyendo, no la está eliminando. Esta es la forma de ecualización más agresiva que existe porque yo puedo afectar completamente el sonido. Así se escucharía. Observas cómo voy quitando desde los graves y voy enflacando completamente la canción hasta que pierde completamente su cuerpo. Ok, y así sucede con los agudos. Que lo que estoy haciendo es llevándome, empezando por el brillo, el aire que tiene, pasando por sus agudos hasta que quito completamente la vida a esa canción. Es la manera más agresiva de ecualizar utilizando los filtros, pero esto llega a ser útil porque así puedo eliminar sonidos que no quiero, sobre todo que son muy graves y que no tienen sentido o muy agudos y que tampoco tienen sentido. Hay otros dos tipos de formas. Tenemos el Shelf, que es este de aquí, que lo que hace es que aumenta lo que está hacia atrás o lo disminuye, pero no lo filtra completamente. Únicamente es un aumento o una disminución y actúa de manera distinta. Quiero que lo escuches. Voy a desactivar este filtro. Quiero que lo escuches. Esos graves se nos van porque estaban siendo aumentados. Ahora, ¿qué sucede si los disminuyo? Algo similar a lo que estaba pasando con los filtros, pero trabaja ligeramente distinto porque no es un filtro 100% agresivo, únicamente aumenta o disminuye. El otro corta. Veamos ahora con un Shelf en los agudos. Aumenta demasiado el Harshness. Ahora vamos a disminuirlo. Un tanto agresivo. No tanto como los filtros, pero también ayuda a aumentar o disminuir de esa forma. Todo lo que está hacia al frente o hacia atrás, dependiendo de dónde estés, lo va a afectar. Y finalmente tenemos las curvas que son de tipo campana. Estas nos permiten ser mucho más precisos en dónde queremos afectar si queremos aumentar o disminuir. El factor Q que conocemos en muchos ecualizadores se refiere a qué tan amplia queremos que sea la curva que afecta a nuestro sonido. En este caso, por ejemplo, mientras más amplia es la curva, más se va a notar lo que está haciendo. Y mientras más estrecha sea, va a ser mucho más preciso. Pero dependiendo del volumen que utilicemos, es la percepción que vamos a tener. Y este tipo de propósito que podemos darle al ecualizador. Por ejemplo, con una curva muy, muy estrecha, podemos nosotros eliminar alguna resonancia que está molestando. O con una curva muy agresiva, podemos afectar bastante el sonido. Bien, veamos rápidamente algunas aplicaciones que podríamos utilizar. Por ejemplo, algo muy frecuente para ecualizar es el bombo que tenemos. Voy a apagar los dos que tenemos aquí y quiero que escuches qué es lo que está sucediendo con el bombo. Lo voy a poner en solo. Lo voy a poner en solo. Puedo incrementar sus graves, puedo quitarle un poco de ese sonido así medio de caja con esta frecuencia de aquí. Y puedo aumentarle brillo para que destaque. De igual manera, ¿qué tal en una voz? Por ejemplo. ¡Multos de acá! ¡Multos de acá! ¡Multos de acá! Dependiendo de lo que quieras lograr y obviamente lo que estoy haciendo aquí no es lo más recomendado en cuanto a estar ecualizando en solo no es lo más recomendado solamente es para explicar cómo está respondiendo el sonido de acuerdo a los ajustes que estoy haciendo pero cada sonido o cada tipo de instrumento incluyendo la voz responde de manera distinta aplicando los mismos parámetros ¿por qué? porque cada sonido tiene participación distinta o características distintas en su espectro de frecuencias el ecualizador es probablemente la forma más efectiva de afectar a un sonido podemos tener compresión podemos tener algunos efectos pero la ecualización como altera el tono del sonido ese los permite modificarlo de manera muy agresiva de manera muy fácil pero por lo mismo puede ser un arma de dos filos puede ayudarnos mucho pero también puede destruirnos mucho la clave donde está en aprenderlo a utilizar en practicar en probar sin miedo pero obviamente con una forma estructurada y es donde yo te recomiendo que te descargues esta referencia de ecualización y compresión en compresión trae muy poco lo principal es en ecualización lo que estoy haciendo aquí puede ser algo muy muy rápido pero aquí tú puedes encontrar y está disponible para que la descargues es totalmente gratis vas a encontrar las recomendaciones de los rangos de frecuencias en los que puedes aumentar a disminuir para lo que regularmente hacemos en una canción por ejemplo hay para bombos para tarolas para guitarras para teclados para voces para bajos y tú puedes ya tener una referencia de donde moverte si es que en este momento estás en blanco y dices es que no sé cuáles frecuencias son las que funcionan para los sonidos que yo tengo en mi canción descárgate esa referencia te va a servir ahí vas a tener donde son las recomendaciones de aumentar a disminuir y es totalmente gratis entonces ahí lo tienes de manera muy rápida es difícil explicar todo el ecualizador en menos de 10 minutos pero creo que con esto tienes ya un panorama mucho más claro de cómo funciona qué parámetros tiene qué puedes hacer con él y con la referencia te va a ayudar muchísimo yo te espero en algún otro video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!